Mira, las medidas son básicas, son necesarias, estamos en el rubro de lo que es extorsión telefónica, lo que es protección de casa habitación, lo que es protección de tu vehículo, la dirección de prevención delictiva está apostando a la prevención, nosotros lo que queremos es darle las herramientas necesarias para que ustedes se autoprotejan, para que sepan qué hacer en dado caso si reciben una llamada a su celular o a su domicilio donde les exijan alguna cantidad de pago, que sepan que casi en la totalidad son extorsiones, no hay que dejarnos sorprender, hay que siempre investigar de dónde es el teléfono, hay que investigar si realmente la persona que nos están indicando que está secuestrada así es, o si simplemente nos están tratando de hacer caer en el juego de ellos para pagarles el dinero que nos están exigiendo. Este tipo de personas siempre nos van a dar tiempo para que reunamos el dinero, en ese ínter nosotros lo que debemos de hacer es tratar de localizar al ser querido, o localizar al ser que nos dijeron que estaba privado de su libertad, apoyándonos en amigos, familiares, para hacer la búsqueda más fácil, y al momento de que nosotros cercioramos que la persona está bien, hay que tratar de decirle al delincuente que está llamando a un teléfono equivocado, y que colgar y tratar de dejar el teléfono unos 5 o 10 minutos descolgado, para que no nos sigan molestando este tipo de personas.